El amor se da sin tanta vuelta, y aquí estamos por terquedad No es que me guste otra, y estoy enamorado, es mi realidad Cuando hay un futuro, seamos felices, vas a agradecerme esta separación Esto no es un juego, esto no es un chiste, verás que algún día nos irá mejor Y ya te dije que no sigo más, que triste despedirme con esta canción Tú quedas en mi vida ocupando un lugar, quedas con el tesoro que me ha dado Dios Si algún día te quiso no perderte a unir, tenés cuenta que estas son las cosas de Dios